Te he imprevisto como la mar, besa la arena, te he imprevisto como la luna, se oculta el sol. Te he imprevisto que mi amor, a entrarse de tus pies, pues tu rostro y mi alma lo sembré. Te he imprevisto como la mar, besa la arena, te he imprevisto como la luna, se oculta el sol. Te he imprevisto como mi amor, a entrarse de tus pies, pues tu rostro y mi alma lo sembré. ¿Qué pasó? Yo no sé, no lo sé explicar, tu mirada pide en mí, me puso a temblar. Fuiste esmusa que yo soy de un instante, fuiste esmusa que inspira un verso de amor. Te he imprevisto como por el pal, besa la arena, te he imprevisto como esta, pues me enamoré de ti. Fuiste luz que brilló en mi nuevo amanecer, te he imprevisto pues que te empecé a querer. ¿Qué pasó? Yo no sé, no lo sé explicar Tu mirada pide en mí, me puso a temblar Fuiste luz de aquellos hombres en un instante Fuiste luz a que oscila un verso de amor Siempre he visto cómo ocurren tantas cosas Como esta, pues me enamoré de ti Fuiste luz, te brilló en mi nuevo amanecer Te imprevisto fue que te empecé a querer Yo quisiera ser la mar y que en mis aguas Con tu frágil cuerpo vengas a bañarte Su mujer para acariciarte suavemente toda a toda Yo quisiera ser la mar y que en mis aguas Con tu frágil cuerpo vengas a bañarte Su mujer para acariciarte suavemente toda a toda Y tenerte tiernamente entre mis olas ¿Qué pasó? Yo no sé, no lo sé explicar Tu mirada pide en mí, me puso a temblar Fuiste luz de aquellos hombres en un instante Fuiste luz a que inspira un verso de amor Te imprevisto cómo ocurren tantas cosas Como esta, pues me enamoré de ti Fuiste luz que brilló en mi nuevo amanecer Te imprevisto fue que te empecé a querer ¿Qué pasó? Yo no sé, no lo sé explicar Tu mirada pide en mí, me puso a temblar Fuiste luz de aquellos hombres en un instante Fuiste luz a que inspira un verso de amor Te imprevisto cómo ocurren tantas cosas Como esta, pues me enamoré de ti Fuiste luz que brilló en mi nuevo amanecer Te imprevisto fue que te empecé a querer Desde el día que te vi, mujer que amando Con un amor tan intenso que me quema Tu cuerpo que no me dejas ser el dueño de tus besos De tu cuerpo, de tu alma, solo eso ¿Qué pasó? Yo no sé, no lo sé explicar Tu mirada pide en mí, me puso a temblar Fuiste luz a que inspira un verso de amor Te imprevisto cómo ocurren tantas cosas Como esta, pues me enamoré de ti Fuiste luz que brilló en mi nuevo amanecer Te imprevisto fue que te empecé a querer ¿Qué pasó? Yo no sé, no lo sé explicar Tu mirada pide en mí, me puso a temblar Fuiste luz a que inspira un verso de amor Te imprevisto cómo ocurren tantas cosas Como esta, pues me enamoré de ti Fuiste luz que brilló en mi nuevo amanecer Te imprevisto fue que te empecé a querer Te imprevisto fue que te empecé a querer Te imprevisto fue que te empecé a querer